En el auditorio de la Escuela de Defensa Nacional, se realizó la primera jornada del ciclo anual de conferencias sobre los intereses marítimos y la defensa nacional. En este momento tenemos, como te digo, 10 proyectos en desarrollo vinculados a las operaciones de paz, vinculados al Atlántico Sur, vinculadas a la producción para la defensa y la tecnología, vinculadas a la integración regional. Estamos investigando en qué puntos podemos cooperar los países de la región, básicamente el UNASUR, en la producción para la defensa. Producir en común que tiene un doble efecto, primero el que acabo de marcar, el económico comercial, pero además tiene un efecto tan o más importante que este, que es la generación de confianza y la asociación concreta en proyectos concretos, lo cual fortalece el proceso de integración en el cual está empeñado el UNASUR. Es la recuperación de la industria naval como un proyecto estratégico de la Argentina que se ha perdido en los últimos años y su estrecha vinculación con todo lo que es la problemática de la defensa y del reequipamiento para la industria de la defensa. Por un lado y por otro lado, la articulación con el sector privado, con los astilleros y con todo el entramado industrial de pequeñas y medianas empresas que tienen que participar activamente en todo este proceso. Una de las partes más importantes que pensamos en el área del mar argentino y particularmente en lo que es la política de defensa en el mar es el conocimiento. O sea, para saber los recursos que tenemos hay que explorarlos y buscarlos. Y en ese sentido el Consejo tiene un buque, que es el buque Oceanográfico Puerto Deseado y estamos diseñando el nuevo buque Oceanográfico de capacidad polar que se llamaría Almirante Storni y que tiene por finalidad conocernos recursos tanto geológicos, de petróleo, de pesca. En esa terna, digamos, del complejo marítimo formado por nuestra flota tanto fluvial como marítima, nuestras estructuras portuarias y vías navegables, la industria naval es una palanca importantísima de valor agregado, de contribuir por un lado a la capacidad de generación de riqueza nacional y por otro lado la construcción de una base científica y tecnológica que también derrama y centrifuga a otro tipo de actividades. La industria naval tiene afortunadamente un conjunto de inversiones de orden primado muy importante, hay desarrollos en lo que es la Patagonia, hay desarrollos muy importantes en lo que es la hidrovía y yo creo que esta pausa que tenemos disponible no está siendo desaprovechada, está, digamos, ocupándose a través de la preparación de una industria naval acorde a lo que es la Argentina. La Argentina es un país con un desarrollo fluvial y marítimo importantísimo y es impensable una Argentina sin industria naval.